esto que está en verde es el parque que estamos que estamos desde ayer publicado en los diarios la licitación pública para la construcción de este parque ya está saliendo los diarios vamos a abrir creo que es 7 de abril es la fecha de apertura de la licitación de la obra pero esto es mucho más que una obra ustedes fíjense que el desarrollo de toda esta zona ya son lotes que están adjudicados y muchas viviendas ya con gente viviendo y otras en construcción del foro de la meseta esta es la calle soldi la avenida soldi ustedes ven la proyección de soldi hoy soldi llega hasta acá pasa entre altabarda y salud pública a la altura del segundo puente es donde nace la avenida soldi bueno esta avenida va a transcurrir por toda la meseta fíjense y va a llegar acá distritos 7 y 3 del instituto municipal de hábitat y urbanismo que creamos el año pasado está desarrollando 869 lotes y 300 lotes en cada uno de esos distritos esta va a ser una de las avenidas principales de la ciudad con bulevar en el medio dos manos de ida dos manos de vuelta y toda la meseta va a estar recorrida por esta por esta gran avenida esta zona que está en un amarillo verde eso es el parque de los dinosaurios estamos trabajando en el proyecto del parque de los dinosaurios en el transcurso del año va a haber muchas novedades respecto de ese lugar que es un lugar único tener en el medio de la ciudad un sitio como este donde podés hacer museo donde podés hacer espacio para que vayan los chicos a las escuelas para que el turismo vaya a conocer un parque en pleno centro de la ciudad es espectacular y estaba desaprovechado quería un poco poner en contexto que no es sólo esta obra esta es una obra si es espectacular ahora lo van a ver pero todo lo que estamos haciendo de la muni está pensado para una ciudad planificada para una ciudad que vaya expandiéndose que genera atractivos turísticos las escuelas hundred.com agua